¡Muy buenas tardes mi gente mexicana! ¡Es el grito mexicano! Bueno, Cumbia, nosotros somos el rumbo a Nuevo Imperio y queremos invitarlos a bailar, a disfrutar y a pasarla bonito en esta bonita tarde por esta cumbia que dice, ¡Sola Cumbia! ¡Todo puede agarrar a su pareja y a bailar! ¡Dice! ¡Y este se va, compadre! ¡Y ese grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Y este va, saludo, compadre, para toda la gente bonita del pueblo! ¡Oye como gozó! ¡Gazó! ¡Vale! ¡Y se llama el final de nuestra historia chiquitina! ¡Gazó! ¡Y allá nos va, compadre, para las producciones imperial! ¡Hasta allá aunque es copalón! ¡Y nomás la sabona! Y a ver ese grito mexicano Y este es el estilo y el sabor del grupo Nuevo Imperio Como dice, venga a hacer sabor, venga a hacer sabor Y ahí le va a ser uno con dólares, para 1.800 campasos Y los ingenieros de audio, con el sabor Como dice, compa, y toda esta gente hermosa de Queens, Nueva York ¡Venga! ¡Échale mi grupo en Nuevo Imperio! ¡Échale mi bandas, comparen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un pinche grito de toda mi gente latina! ¡Eso chingados! ¡Eso que se ve que estamos en ambiente, que andamos de fiesta! Y pues bueno, seguimos adelante, compadre, con más música. Algo ahí para que se pongan a bailar. Si no traen pareja, bailen parejos, compadre. Un guapanguito para toda la gente bonita. Esto que suena y dice de esta manera del Grupo Nube Imperio, compadre. ¡Saluditos y adolitos! ¡Hoy se casó el Huitlacoche! ¿Y con quién se casó el Huitlacoche, pariente? ¡Y se apagó en la vieja! La boda la celebraban, en la selva del Coyote. La boda la celebraban, en la selva del Coyote. Estaban los guajolotes, estando bien borrachotes. Cuando llegó el tecolote, y dijo, es este tecolote. ¡Hoy se casó el Huitlacoche! Con una roca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Y zapatella las chiquitinas! Estaban en el estrago, cuando llegó el sopilote. Gritaban en el estrago, cuando llegó el sopilote. Pidiéndoles un alfarro, borrado pero comprado. Comprado con su dinero, que hasta se quito el sombrero. Y dijo a sus compañeros, hoy se casó el Huitlacoche. Con una roca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Y zapatella las chiquitinas! Y bueno compadre, pues seguimos avanzando. Seguimos avanzando con una música que le tenemos preparado para todos ustedes. Para que se pongan a bailar y disfrutar, compadre. Que estamos de fiesta. Seguimos adelante, compadre, con un guapaquito bien chingón. Se llama y se titula para todos ustedes. Cuando los frijoles bailan, hija. O cuando los frijoles se te queman, chiquititas. ¡Eso! ¡Echa, mi compadre! Y así avanzamos con Grupo Nuevo y Venerio. ¡Eso, comadre! ¡Ahí le voy a saludos para toda la gente bonita de Puebla! ¡Para la gente de Tlaxcala, sí señor! ¡Y dónde está la gente de Guerrero! ¡Eso! ¡Allá para mi gente bonita del Estado de México! ¡Sí! Allá para producciones sin feiar. ¡Hasta ya un gesto de gana! ¡Hasta ya un gesto de gana! ¡Allá para las descompagnes! ¡Los del rumbo, comadre! ¡Que viene la condenación! ¡Eso saludo, compadre Sergio! ¡Allá para toda la gente bonita, compadre! ¡Echale, compadre! ¡Seguimos avanzando! ¡Y nos vamos hasta Guerrero, compadre! ¡A ver dónde está ese grito de la gente de Guerrero! ¡Y arriba la chela, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Hasta ya un gesto de gana! ¡Hasta ya un gesto de gana! ¡Hasta ya un gesto de gana! Y baila, baila, baila Y bueno compadres, seguimos avanzando Porque la gente de Quiz lo pidió compadres Esto se llama para todos ustedes Y para que lo sigan bailando acá Como nuestro tecladista bien chingón, bien inspirado Esto se llama y se titula para todos ustedes El Condor pasa y dice que dice compadres Y ahí nomás Y ese grito de las mujeres Y baila, baila Vamos, sí Y ahí nomás Y ahí nomás Esto va a ser una copada para toda mi gente de Oaxaca Y ese grito de Oaxaca Allá para la gente de Michoacá La gente no está lista Y el saludo está ahora Para el ingeniero Gordio El único que trabaja en este día Echale compadres Y échale sabor Allá para mi compadres La cala Mi puro estado de México Comadres Y vamos a bailar Agarrando Agarrando a la prima Agarrando a la sobrita Echale Y bueno compadres También queremos invitarnos A quienes nos sigan Y para contrataciones De Grupo Nuevo Imperio Allá por Facebook Instagram Y por supuesto TikTok Seguimos compadres Seguimos adelante Una más allá Para que se pongan a bailar Y sigan bailando Esto se llama El Pistolero Y que suenen esos plamazos Compadres ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡A ver todos que se escuchan! ¡Venga! ¡Vaya para todas las chicas guapas! ¡Vaya para todas las chicas! 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 ¡Vaya para todas! ¡Vaya para todas las chicas! 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 Si te perdono pa' qué Si te malvino que gano Mejor que siga feliz Y a mí que me lleve el diablo Suena y dice Y llegó la cumbia Luego Llueve en mí, llueve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si ya no piensas regresar Que si de hoy no tardes más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar Que si de hoy no tardes más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Por ti mi amor Si ya no piensas regresarás También hay para UTD Pero no te detrás Llegas Adiós Cumbia, cumbia, cumbia Lleve en mi, llueve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si ya no piensas regresar, te pide hoy no tardes más No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar, ya no me engañes, habla ya Si es que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar Por ti mi amor Y allá para toda mi gente mexicana saludar Y allá para toda mi gente mexicana saludar Están listos, ahorita Y allá también cubier Oye, Piano Y a ti ¿Aquí lo echamos, papá? ¿Aquí lo echamos, papá? Tal vez nunca fue Mi tiempo suficiente para ti Tal vez lo intenté El mundo que hoy ayer te ofrecí Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez lo inventé Cumplí lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié Al seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié No, no, no... No, no, no...